Glorificada Jehová, porque es tu misericordia Es para siempre, es para siempre amén Es para siempre, es para siempre amén Es para siempre amén Es para siempre, vamos díganos para siempre Es para siempre amén Es para siempre amén Es para siempre amén Es para siempre amén Aleluya, vamos aplaudiendo Vamos a confesar que nuestro Dios es poderoso Cantemos alegres en la presencia del Señor Cantemos alegres Cantemos alegres en la presencia del Señor Con jubilo y gozo yo danzaré Todo mi ser le alabará ¿Dónde está su Espíritu? Allí hay libertad ¿Dónde está su Espíritu? Allí hay libertad Y hoy puedo gritar El Señor es poderoso ¿Cuántos pueden confesar una vez más que Él es poderoso? Cantemos alegres en la presencia del Señor Cantemos alegres en la presencia del Señor Con jubilo y gozo yo danzaré Todo mi ser le alabará ¿Dónde está su Espíritu? Allí hay libertad ¿Dónde está su Espíritu? Allí hay libertad Y hoy puedo gritar El Señor es poderoso El Señor es poderoso El Señor es poderoso Con jubilo y gozo yo danzaré Todo mi ser le alabará Con jubilo y gozo yo danzaré Todo mi ser le alabará Con jubilo y gozo yo danzaré Todo mi ser le alabará ¿Dónde está? ¿Dónde está su Espíritu? Allí hay libertad ¿Dónde está su Espíritu? Allí hay libertad Y hoy, y hoy puedo gritar El Señor es poderoso ¿Dónde está su Espíritu? Allí hay libertad ¿Dónde está su Espíritu? Allí hay libertad Y hoy puedo gritar Dígalo El Señor es poderoso El Señor es poderoso Poderoso es el Señor ¡Aleluya! 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 Celebra victorioso El triunfo de Cristo Que ha hecho más que vencedor ¡Mayor es el que está en mí! ¡Mayor es el que está en mí! El que está en el mundo Que ha hecho más que vencedor Celebra victoriosos, el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor